En el nombre de ellos nos ponemos positivos y bueno, esta es la actitud mental positiva. Aquí de nosotros a veces tenemos una actitud mental negativa, pero el día de hoy tenemos la positiva y es magnífica. Así que vamos a dar inicio a este programa sin antes pasar la lista de invitados que nos acompañan y que tengo el honor de compartir con ellos como cada lunes o todos los días, de lunes a viernes en este programa. Pero hoy tenemos un invitado especial que es desde Chicago y nos va a compartir el tema de lo que es la actitud mental positiva y de la mano con nuestra querida autora, escritora, entrenadora de vida y conferencista Ana Meléndez. Muy buenas noches Ana, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches, una vez más agradecida con Dios el estar aquí con todos ustedes y de verdad que fascinada hablar hoy este gran tema, la actitud mental positiva y antemano ponerles una frase. Si pones tu mente en lo que quieres y mantienes una actitud positiva, conseguirás todo lo que deseas. Así que bienvenidos sean todos ustedes, no se olviden de compartir nuestra transmisión el día de hoy, denle like, compartan, compartan porque estamos sembrando una semillita de fe, de amor y esperanza a cada quien que lo necesite. Así que vamos a aportarles también a otras personas que están necesitando de este gran programa. Gracias. Excelente Ana, gracias por la tremenda frase. Bueno, es que estamos ya bien motivados por este tema y vamos a darle paso a la bienvenida de nuestro invitado especial que nos acompaña desde Chicago, como lo había mencionado. Él es autor, escritor y también conferencista. Él es Hugo Sainz, que nos acompaña desde Chicago. Muy buenas noches Hugo, bienvenido y gracias por estar con nosotros compartiendo esta noche. Hola Ana, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y por esa introducción. Señora Ana, muy buenas noches también, mucho gusto. Tengo el placer de conocerla a partir de hoy. Y aquí muy contento, muy gustoso de poder compartir con ustedes este programa. Lo he venido siguiendo las últimas dos semanas y se me hace muy interesante los temas que tocan. Y pues bueno, gracias a Dios me tocó el día de hoy compartir con ustedes. Ojalá sea de provecho tanto como para mí, para ustedes y para las personas que nos están viendo por medio de las redes sociales. Gracias, Hugo. Gracias, Hugo. Pues te agradecemos una vez más el que hayas puesto parte de tu valioso tiempo y compartir aquí con nosotros. Sabemos que también tienes cosas que hacer, pero nos sentimos más que bendecidos, afortunados, de que estés compartiendo con nosotros y con toda la audiencia que nos sigue. Pues de la misma forma, invitamos a toda nuestra gente, a todos nuestros seguidores y los que no son seguidores que nos apoyen a compartir este enlace que vamos a compartir ya dentro de poco. Facebook ya está compartido por parte de la editorial Alejandro C. Aguirre y a todos ustedes como participantes. También ya tienen su enlace en su WhatsApp, así que pueden compartir con todos sus seguidores. Y los que nos están siguiendo, les pedimos a que nos ayuden a compartir. ¿Por qué? Porque estamos dando un mensaje magnífico, la actitud mental positiva. Estamos en tiempo de tener en mente lo que es la actitud mental positiva, porque necesitamos el positivismo para lograr nuestras metas. Y eso es algo bien sabido. Así que bueno, vamos a dar, también vamos a estar compartiendo con el señor escritor, autor, escritor, entrenador de vida empresarial y conferencista desde Los Ángeles, California. El señor Bernal, que dentro de poco se va a conectar con nosotros para seguir compartiendo este tema. Así que bueno, voy a darle inicio a una vez más este programa con una frase que encuentro en este libro magnífico que se llama La actitud mental positiva de Napoleon Hill y David Fleming Stone y dice Si un hombre está bien, el mundo estará bien. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener una actitud mental positiva para que nosotros, dentro de nuestro ser y todo lo que nos rodea, estén bien. ¿A poco no es cierto que cuando nos levantamos agradecemos a Dios y esa sonrisa que es el mejor maquillaje que nosotras las mujeres nos ponemos? De lado a lado, como lo dicen por ahí, de oreja a oreja, y se van riendo y saludando a todo el mundo que encuentran. Nos tachan de locos, claro que sí, pero muchas de las veces también vemos que la otra persona que nos va a reír se ríe. Y quizás en sus adentros dice, ¿por qué se está riendo si no me conoce? Llevamos una actitud mental positiva y vamos a decir, ¿qué es la actitud? Bueno, esta actitud puede ser positiva como negativa. Y la actitud es la postura del cuerpo especialmente expresa un estado de ánimo. También disposición de ánimo manifestada de algún modo puede ser una actitud benévola o pacífica y amenazadora de una persona. O sea, la actitud tiene diferentes caras. Y también como lo comento una vez más, en este libro maravilloso que habla de los talismanes. Hay dos talismanes que tenemos en nuestra frente, invisibles, y ya nuestra querida coach de vida nos hablaba de ella en un principio, que es la actitud mental positiva y la actitud mental negativa. La M-A-M-P y la A-M-N. Esas son las siglas o las abreviaciones de ambos métodos que acabo de mencionar. Vamos a darle paso a nuestra querida Ana Meléndez para que nos comparta más sobre la actitud mental positiva. Ana, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas noches, de verdad que ya empezamos, inyectadísimos, felices de estar compartiendo con todas ustedes y todos ustedes. Niños, caballeros, qué belleza, de verdad, gracias por compartir con nosotros. Y como les decía anteriormente, sigan dándole like, sigan compartiendo. Y quiero agradecer a nuestro presidente del editorial, Alejandro C. Aguirre. Y quiero agradecerle también a Antonio J. Aguirre por estar apoyándonos en el himno técnico. Y igual, Dana, bienvenidos a ustedes. Bueno, yo les voy a decir acá, en lo que yo tengo en mi mente programado, decirles que es desarrollar una actitud positiva. Su actitud juega una gran parte en la forma de cómo usted mira la vida. Si usted está mirando la vida oscura, si usted está mirando que todos los días son feos, si usted está mirando que el vecino, ay, qué feo, que me cae mal, si usted está mirando las cosas con una mala actitud, déjeme decirle que está contagiándose de una mala vibra. Y esa mala vibra trae más malas cosas. Entonces, por eso es importante que tengamos esa actitud armoniosa y tener en cuenta que la vida hay que verla de otro punto de vista. Afecta en todo a su alrededor. Este es tremendo porque usted se arriba a alguien negativo y se le pega. Ahora, rapidito usted se siente con ese mal humor, rapidito usted dice, ay, no, 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 ya me dio lo mismo que le está dando a él, se enoja por nada y eso se contagia. Así que es importante controlarlo para tener esa actitud bonita. Es una actitud que ayude a otros, no que los perjudique. Está como el que dice, ay, qué feo, está lloviendo hoy. Ay, ay, no, que no me gusta que llueva, en lugar de decir, gracias, señor, porque hasta las plantitas necesitan agua. O sea, hay que mantenernos, enfocarnos siempre en las cosas bonitas y positivas. Su actitud depende es de usted. Así que ese es el peor enemigo de nosotros. Si nosotros tenemos una mala actitud, vamos a estar mal. Pero si seguimos con esa mente, en la actitud positiva, la AMP, como nos decía nuestra hermosa Dana, conéctese, conéctese con ese positivismo y verá usted cómo la vida la va a ver más hermosa. Claro que sí, Ana, usted tiene toda la razón. Sabe que a veces, como lo decía, los estados o los tiempos del clima que tenemos, para todo le estamos poniendo una AMN, una actitud mental negativa, que si está lloviendo, que si está nevando, que si hace mucha calor, que si hace un viento tremendo. Nunca le buscamos algo positivo a esto. Pero sin embargo, debemos de darle gracias a Dios, porque estamos teniendo estas cuatro estaciones que son magníficas, como ya usted lo menciona. Las plantas necesitan de agua cuando ahí tenemos mucha lluvia. Y veamos de lo positivo a eso. Si no tenemos que salir de casa, que muchos de nosotros trabajamos desde nuestros hogares, pues qué bonito nos inspira, especialmente para inscribir, ¿no? Al menos en mi experiencia me encanta ver la lluvia detrás de mi ventana, me ayuda a inspirarme para inscribir, ya sea poemas, un pensamiento, o cumplir un, o a completar un capítulo más del próximo libro que uno tiene en mente. Es muy bonito ver esa lluvia, ¿no? Con una taza de café, una taza de té, dependiendo de la temporada en que esté. El punto es ver todo lo positivo a eso, porque bien dice en este libro, si alguien no está satisfecho de su mundo y desea cambiarlo, tiene que empezar por sí mismo. O sea, como ya usted lo decía, tenemos que nosotros, tenemos ese poder de dar un switch a nuestra vida, a nuestro pensamiento para seguir adelante. Porque también está muy claro que nosotros tener nuestra mente positiva nos da ese empujón y nos ayuda a cumplir nuestras metas. Gracias a Dios he logrado muchas metas desde el momento en que yo decidí cambiar mi mentalidad y me quité muchas enfermedades psicosomáticas que vienen a colación con la AMN, actitud mental negativa. Pero vamos a darle paso a nuestro invitado, y sé que también nos puede complementar más en base a lo que es la actitud mental positiva. Buenas noches, Hugo, bienvenido. Gracias nuevamente, Dana. Muchísimas gracias por el espacio. Pues bueno, sí, hablando ya de una mente positiva, como decía nuestra compañera Ana, todo depende de nosotros, todo depende del ánimo que nosotros le pongamos a las cosas. Y eso yo en lo personal me baso más que nada desde el momento en que te despiertas, ¿cuál es tu rutina? Un ejemplo, yo en lo personal, lo primero que yo hago, o yo recomiendo que hagan, es la oración. Cuando tú te pones en oración, automáticamente tu estado de ánimo, tu actitud cambia hacia las cosas. ¿Por qué? Porque ya una vez que tú estás en base a la oración, ya todas las cosas lo ves con un sentido diferente a lo negativo. ¿Por qué? Porque todo lo que tú atraes, sea bueno o sea malo, eres tú lo que lo trae. Yo aquí tengo un escrito que dice a poquito sobre la actitud, y se los quiero compartir, que dice, la actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular, es la realización de una intención o un propósito. Propósito. Aquí prácticamente como que nos quiere decir que si queremos realizar algo, o tenemos algún propósito, todo va a depender de nosotros. Un ejemplo, si vamos a pedir un empleo, pero vamos con una actitud negativa, automáticamente ya estamos poniendo una barrera en frente de nosotros. Entonces todo depende cómo veamos las cosas, por si nos llega a pasar algo durante el transcurso del camino, igual no ve lo negativo, sino ver lo positivo en cuestión, por algo me pasó, quede bueno, debemos de sacar las cosas que nos van pasando con el día a día. No todo lo que nos pasa, cuando lo queremos ver malo, es malo, porque de lo malo podemos sacar lo bueno. Básicamente sí estoy compartiendo poquito similitud con ustedes, en cuestión de que todo depende de cómo tú quieras ver las cosas, en cuestión de tu diario vivir, y como digo, mi recomendación sería lo principal, la oración, y ya de ahí funde todo lo demás. Hugo, estoy muy de acuerdo contigo, ¿sabes? Porque muchos de nosotros a veces nos desconectamos de esa fuerza divina, de ese sumo creador que nos está dando la fuerza para tener esa mente positiva. Estoy en total de acuerdo contigo. ¿Cuántos de nosotros a veces nos desconectamos y nos levantamos, y nos vamos rápido a nuestro trabajo, o a hacer nuestros ministres olvidándonos de Dios? Una oración, una meditación en la cual nos deja conectarnos con nuestro Dios, con nuestro Dios superior, es de cinco o diez minutos. Y eso es la cápsula número uno para iniciar nuestro día positivamente. Y justo como tú lo estabas diciendo, de lo negativo saca lo positivo, fíjate que hablando de mi libro, o del libro que tengo con dos coautoras muy positivas, hay uno de los pasos para seguir adelante y tener un día feliz, o vivir un día siempre feliz, y es ese. De lo negativo, siempre busca lo positivo, porque siempre, siempre hay algo bueno. A veces nos decimos en esa intuición que, ¡ay, esto no me gustó! O, ¡qué mala! Tuve mala suerte. Pero si nos ponemos a analizar, eso pasó por una razón, y de esa razón quizás te salieron muchas cosas buenas. Así que, Ana, vamos a seguir con ella para que nos siga compartiendo de cómo ir, cómo adaptarnos, o cómo cambiar ese switch de lo negativo a lo positivo. Sabemos que hay, ayer justo en el programa estábamos hablando de los rituales de evolución, de los nuevos rituales de la evolución, pero también hay rituales para adquirir la actitud mental positiva. Yo sé que Ana nos puede ayudar con todo el conocimiento que tiene para que compartamos con nuestra audiencia. Ana. Muchas gracias. De verdad, como dice Hugo, de verdad es parte de orar y conectarnos con Dios. Y exactamente como usted dice, Ana, siempre de lo malo, sacamos cosas buenas. Así que yo, yo practico siempre es construir amistades positivas. Lamentablemente, cuando nos conectamos a esos seres que hay que amarlos y respetarlos, pero cuando nos conectamos a esos seres que están todo el tiempo negativos, eso nos va a traer a nosotros consecuencias también. No es que los dejamos de querer ni nada por el estilo, pero tenemos que empezar a trabajar esa área. Y también aportarles, hacerles a ellos ver del cómo uno puede ir cambiando. ¿Y qué están dispuestos las personas a cambiar? ¿Y qué estoy dispuesto yo a cambiar para cambiar mi mente a lo positivo? Como usted dice, a el AMP positivo. ¿Qué haré de diferente manera la próxima vez? Cuando yo ya me interiorizo y veo que estoy siendo una persona que espanto a todo el mundo, porque así era yo. Yo le digo de mi área. Yo era una persona negativa, horrible, horrible. Yo me levantaba y en la mañana me decían, Ana, qué lindo el día. Yo le decía, ¿y qué día más lindo? ¿Y qué nada? Este día está horrible. ¿Por qué usted habla así? Este día está horrible. Y eso era como ir contra corriente. Pero cuando yo empecé a ver que las personas se alejaban y se iban de mi lado, yo ahí entendí que algo estaba haciendo mal, que de verdad que estaba lastimando a los demás por mi manera de ser. Entonces empecé a cambiarlo poco a poco. Si alguien me decía, qué lindo el día, yo le contestaba así, qué bonito. Empecé a decirlo, aunque no fuera real, lo que yo en mi mente tenía. Y el repetirlo tantas veces, aunque no se viera real, se me hizo realidad. Empecé a ser una persona positiva, increíblemente positiva, que si en algún lugar me decían, no, tú no puedes coger este trabajo, yo decía, sí, sí puedo, sí lo voy a lograr y sí lo voy a hacer. Y nunca me he detenido a nada. Y me hace gracia porque hay personas que me dicen, ya, pero usted, ¿qué más le falta aprender? Y solamente cuando usted va a ir a un trabajo y le preguntan, ¿usted sabe hacer tal cosa? Usted puede decirlo, no lo sé, pero yo lo quiero hacer. Pero hay personas que dicen, no, yo no quiero hacer este trabajo, yo no puedo. Ahí va con la AMN, una mente negativa, totalmente. Entonces, por favor, cuando usted vaya a hacer un trabajo y no sabe, póngase positivo. No lo sé hacer, pero estoy dispuesto a hacerlo. Eso abre a nuestra mente accionarlos. Accionarlos, hacer las cosas que creemos que no podemos. Así que, activar esa mente positiva, ponerse en AMP positivo y AMN que es lo negativo, por favor, alejelos de su vida. Si usted toma esa decisión de cambiar su mente y sembrar todos los días algo positivo, practíquelo. Si no, haga como yo empecé al principio, cuando no lo podía hacer, decía, yo no puedo ser positiva, no puedo. Agarré un barroncito, que me lo dijo una señora mayor, parece que sí, realmente que los adultos tienen sabiduría. Si usted no puede ser positiva, agarre un tarrito, lo que sea, no necesite ir a comprarlo, en esos momentos no tiene que salir de ningún lado, mejor quédese en su casa, pero si le sobra el tarrito del tomate, arregle y le pone frases positivas y hágalo semanal. Échale ahí una frase todos los días y cuando termine la semana, hábralo y empiece a leer todo lo que usted ha escrito y verá que en su mente va haciendo esa práctica y va a convertirse en una persona positiva pronto, se lo aseguro que aquí va a ser. Póngalo en práctica. Los invito. Saludos a todos aquellos que nos están viendo en Magda Domínguez. Muchas gracias. Sigan poniendo sus likes, sigan apoyándolos para nosotros seguir aportándoles a sus vidas esto tan maravilloso que estamos haciendo para ustedes con mucho amor. Gracias, Ana. Continúo. Gracias, Ana. Sí, definitivamente usted tiene esa chispa y nos acaba de dar una clave fundamental. Eso del arrocito es un ritual que debemos adaptar todos los días, levantarnos. El día de hoy me va a ir magnífico, ¿ok? Tengo algo negativo. No, no, lo cambio por lo positivo y ahí va mi arrocito de lo que es negativo a la semana y al mes. Usted va a dar cuánta mentalidad negativa, cuánto pensamiento negativo lo cambió por el positivo. Vamos a pasar a dar saludos a todos los que nos han sintonizado, nos están sintonizando y que ya compartieron este link. Les agradecemos de todo corazón. Tenemos al señor Guillermo Corona, tenemos a Fanny Reyes, tenemos a Magdalena Domínguez desde Chicago. Muchísimas gracias Magdalena por compartir. Hola, señor Guillermo Corona, siempre uno de nuestros fans que nos está siguiendo y que pronto vamos a tener también su libro publicado en la editorial con un tremendo conocimiento. Tenemos a nuestra querida Frida Saturday, una de nuestras editoras que siempre nos está ahí dándonos ese feedback positivo para que mejoremos el día a día, la queremos bastante. Tenemos también a la señora Esmeralda Bernal. Muchísimas gracias por siempre seguirnos y apoyarnos también. Tenemos a Rosy Gestejel, bienvenida, gracias por tomarte parte de tu tiempo y estar con nosotros. Tenemos también a María Ángeles, saludos, igualmente saludos, un fuerte abrazo desde New Jersey, Chicago y Brooklyn, New York. Muy pronto se conectan quizás de Denver y también de California. tenemos a Tabata García, muchísimas gracias y bueno, vamos a seguir con lo que tenemos aquí. Ahora, vamos, como lo decía ya Ana y nos compartió lo que es los rituales o cómo cambiar nuestra AMN por AMP. vamos a repetir una vez más a actitud mental negativa es la AMN. Ese es un talismán que tenemos aquí que podemos cambiar por lo que es la AMP, actitud mental positiva. Y es un estímulo que tenemos que crear día a día. Hugo, ¿qué estímulo tú utilizas para seguir avanzando, cambiar día a día la actitud mental negativa? Ya sé que nos compartiste la oración, pero algo más de la oración, ¿hay algo tú que practicas todos los días? Sí, bueno, más que nada, no tanto de ritual, sino yo recomiendo, o yo pienso que todos debemos de tener la iniciativa de quitarnos el pensamiento de que nos pasan cosas malas. ¿Por qué? Porque no todo lo que nos pasa es malo. Nosotros le ponemos el significado de malo. ¿En cuestión de qué? ¿Por qué? Porque automáticamente tenemos en la mente de que todo lo que nos tiene que pasar tiene que ser bueno. Entonces, algo que no nos gusta ya lo consideramos malo. Y desde ahí nosotros mismos le estamos poniendo lo negativo. más que en cambio desde el principio del día, como dije anteriormente, ponemos nuestro día en las manos de Dios y todo lo que nos pase no tiene por qué tener el significado de malo o negativo, sino simplemente nos pasó esto porque nos tenía que pasar a nosotros. No es malo. Es bueno. ¿Por qué? Porque estamos bajo las manos de Dios y todo lo que nos pasa Dios, estamos bajo su voluntad. Es más que nada esa mente que tenemos que cambiar y quitarnos esa palabra o ese estímulo, como dices tú, ese talismán de que lo negativo o lo malo, porque automáticamente no lo tenemos. Ahora, para poder tener una mente positiva todos los días, tenemos que tener una fuente que la esté manteniendo. ¿de dónde es que sacamos esa fuente para que la esté alimentando tanto como nuestra actitud y nuestra mente positiva? Esa mente positiva todos los días, como dijo Ana, tenemos que estar hablando cosas buenas, cosas positivas. Yo en lo personal, la fuente donde yo uso todo eso positivo que yo vivo durante el día, ese es en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos en una persona que queramos que esa persona sea nuestro mentor o sea nuestra guía, a mí en lo personal me ha ayudado mucho en la actitud que tomó Jesús cuando estuvo en la tierra. ¿Qué actitud tomaba en cualquier circunstancia que él estaba? ¿Qué actitud debemos de tomar nosotros? Para mi opinión no hay mejor ejemplo que la vida de Jesús para nosotros tener una vida de acorde a él y la vida que él llevó no tenía cosas negativas sino todo lo contrario, todo lo que le pasaba era para un propósito el cual él está aquí al igual que nosotros. Entonces prácticamente es eso, no todo lo que nos pase tiene que ser bueno, nosotros somos lo que le estamos poniendo lo malo. Entonces era mi recomendación que de antemano pusiéramos eso en nuestra mente. Hugo, pues gracias por la aportación que nos acabas de dar. Yo también estoy muy de acuerdo y sé que muchos de nuestra audiencia están de acuerdo en que la mejor guía, el mejor ejemplo es lo que Dios nos trajo a este mundo porque tenemos que ir los pasos de él. Quizás no vamos a hacer exactamente lo que él hizo pero al menos vamos a lograr parte de lo que él hizo porque ya lo habíamos comentado en programas anteriores, somos dioses, somos la esencia de Dios y somos dioses con minúscula lo cual tenemos ese poder de cambiar, ese poder de hacer las cosas siempre y cuando cambiemos ese talismán como yo lo puse y no lo pongo yo porque fíjense que lo pone este libro, ellos hablan de este talismán, la actitud mental positiva nos habla que tenemos un talismán invisible que nosotros a veces no lo podemos mirar pero la gente a nuestro alrededor sí, que a veces nos han preguntado por qué nos ponen caras también la gente allá afuera, por qué nos cierran esa puerta de oportunidades, pues porque tenemos nuestra actitud mental negativa, por qué tenemos esas enfermedades psicosomáticas, porque ya las atraemos, oh my god, estoy enferma, no sé qué voy a hacer, no puedo respirar y esto viene en enfermedades como el asma, porque nos asfixiamos nosotros mismos en nuestra mentalidad negativa, pero si cambiamos y ahí les pongo un ejemplo, hace dos, tres años yo me diagnosticaron con asma pero era totalmente negativa, era una persona negativa como lo dice nuestra compañera Ana, que todo mundo me veía mal y yo también, hasta que decidí cambiar mi talismán del AMN por AMP gracias a Dios hoy no sufro de asma bendito Dios gracias a Dios tengo muchas oportunidades muchas puertas que se me han abierto conocido gente magnífica que he aprendido cada vez más de ellos y de ellas y viceversa nos auto educamos nos ayudamos mutuamente y bueno vamos a pasar dándole la bienvenida a nuestro escritor autor entrenador de vida y empresario desde Los Ángeles California y él es el señor Armando Bernal muy buenas noches Armando bienvenido ya te extrañábamos muy 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 buenas noches me escuchan excelente Armando como siempre muy bien extraordinario voy a tomar las palabras de mi tremendo Hugo hoy es algo extraordinario me avisaron que aquí está lloviendo que es una chulada aquí en Los Ángeles está lloviendo pero a cántaros cuando saqué la camioneta por alguna situación quedó abierto el garage y se salió uno de mis cachorros uno de mis perros este pastor alemán que apenas estamos entrenándolo la otra no se salió porque ya está entrenada y ahorita ahorita que estaba escuchando exactamente a Hugo de cómo las situaciones lloviendo disfruté tanto llegué mojadísimo no me tocaba baño y pues ahora me tuve que bañar ¿verdad? este pero mojadísimo y mientras que andaba buscando el perro estaba pensando yo wow tengo 36 años por ahí 34 años que nunca que ya no me había bañado en el agua como cuando era chico entonces vieron cómo disfruté eso porque cuando era chico me salía en la bicicleta o corriendo en los charcos y ahora esta situación que pasó con el perro me transportó a esos a esos tiempos vieron qué abuso y cómo disfruté y exactamente cuando me dieron acceso atrás donde estaba hablando Hugo sobre esa situación y de verdad le doy gracias al universo le doy gracias al perro que se haya salido porque vieron cómo disfruté la lluvia Armando pues qué bonito recordar eso pues como lo dices ya te tocaba baño y aquí por Nueva York no está lloviendo así que todavía nos estamos salvando del baño pero espérate ya alguno de estos días vamos a tener ese baño que todos necesitamos y recordar nuestro pasado qué bonito qué bonito porque cuando éramos niños nunca vimos nada negativo nunca hubo nada negativo para nosotros algunas cosas pero no las tomábamos tan en serio como ahora que de adultos siempre estamos viendo negativo lo negativo primero no estamos viendo lo positivo no estamos viendo lo bueno que hay detrás de cada adversidad porque cada adversidad nos deja un aprendizaje y ese aprendizaje se convierte en algo positivo porque ustedes han dicho esa frase o han escuchado la frase que dice si a la edad de 10 años atrás tuviera la experiencia que ahora tengo sería diferente pero nunca hubiéramos podido tener esa experiencia que tenemos ahora 10 años atrás ¿por qué? porque teníamos que vivir eso esas malas experiencias si lo queremos decir así para sacar las experiencias positivas y que gracias a ello hemos aprendido y decir ¿sabes qué? por aquí me voy con cuidado porque no este porque ya aprendimos porque ya tenemos esa experiencia así que vamos a pasar con Armando que nos siga comentando más en lo que cómo has ido adaptando o has ido cambiando el talismán que ya le pusimos hoy como lo dice este libro y Armando sabe de qué hablamos del A exacto ahí tenemos aquí tu mental positiva como lo dicen nuestros grandes mentores ese talismán del AMN hacia el AMP a ver Armando cuéntanos cómo tú has ido cambiando ese talismán bueno continuando con lo que está escrito en las santas escrituras que donde quiera pues no donde quiera pero la mayoría de partes donde me ha cautivado a mí las sagradas escrituras es vivir en gracia muchas veces vivir en gracia pues qué es eso yo decía qué es eso y nada menos ahorita vivir en gracia otra de las de vivir en gracia agradecer por todas las situaciones que nos están sucediendo y ahorita nada menos ya estaba a punto porque duré más de hora y media hora 40 minutos buscando este animalito este y había situaciones que decía ya ya me voy porque llueve y llueve hasta la mamá de él porque me llevé a la perra para que lo pateara se quedaba parada como que ya estuvo camarada ya hemos caminado mucho y me recordé de mi frase o sea la idea es hacerlo ahora la idea es hacerlo ahora y dije yo voy a encontrar el perro así me amanezca aquí y eso o sea yo creo que una de las cosas principales como dice la actitud mental positiva es vivir en gracia darle gracias a todo y cambiar el cuadrado así como está escrito en mi libro o sea mi jefe como pongo por ahí mi jefe me presiona mucho y pues ya sabes que mi jefe me reta mucho a seguir adelante o sea eso es yo creo lo primordial vivir en gracia con una actitud mental positiva porque todo como dice mi mentor hoy que estaba escuchándolo todo inicia en la actitud realmente la actitud es la que mueve montañas y una actitud mental positiva o como dices tú AMP que realmente es para abreviar ahí en el libro eso es todo yo creo que la actitud y vivir en gracia yo creo que para mí Armando Bernal es esencial como todo ser humano porque luego me dice oiga usted no siente nunca o sea porque siempre hablo positivo siempre hablo positivo digo no no claro o sea entiendo y soy consciente de que hay algo negativo por eso puedo ver la diferencia entre lo negativo y lo positivo lo feo y lo bonito lo malo y lo bueno pero si yo me enfoco en lo negativo no manches o sea no 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 voy a acabar pero que si me enfoco en lo positivo creo cosas extraordinarias creo cosas fantásticas cosas que realmente me van a llevar al nivel que yo quiero estar y pues ya estoy ahí vivir en gracia gracias Armando compagino contigo totalmente si nos pasamos viendo lo que es la actitud mental negativa no vamos a llegar a nada como tú lo dices ese ejemplo bien claro el patrón me presiona mucho porque no decimos que el patrón quiere que saque lo mejor de mí exacto exacto totalmente es algo bien bueno porque ya estamos ahí diciendo que ya no lo vemos de nativo o te dicen ¿por qué estás llegando tarde? se regañan por eso bueno entonces lo que quieren es que nosotros nos levantemos más temprano lleguemos más a tiempo y adquirir una nueva costumbre una disciplina más que todo así que tengo una pregunta aquí en nuestra audiencia y voy a dejar que nuestra Ana Meléndez escondete al igual que nuestro querido Armando Bernal y nuestro invitado claro que sí pero vamos a dirigirnos con nuestros coaches de vida y tenemos a Magda Domínguez que ya dice ¿cuáles serían los cinco pasos más importantes para cambiar el switch de actitud negativa a positiva? Ana te doy paso a que nos des la respuesta bueno bienvenido Armando gracias por contarnos esa anécdota tan maravillosa de verdad que los momentos que creemos malos son buenos siempre y que maravilloso que te hayas conectado hasta tu niñez y bueno para mi verdad hay cinco pasos exactamente pero para mi y mi paso verdad porque cada quien tiene sus pasos y hay muchos pasos que seguir para mi mi paso es siempre primero para conectarme conmigo y con Dios es darle gracias a Dios a la mañana ese es un paso que yo hago que practico practico también el segundo paso construir personas más positivas a mi lado para que me enriquezca más la vida ese es mi paso verdad disfrutar más de los pasatiempos que me llenen que me hagan feliz ser bueno todos los días con algo o sea todos los días practico una cosa buena en mi vida para que me generen más cosas positivas y yo siempre digo la felicidad depende de mí y yo practico esos pasos poquitos practico yo como nos dice Marta hay muchos sí hay muchos pasos para actitud positiva y para mí esos son mis pasos es bonito que nos compartan que nos comenten maravilloso que también nos aporte porque aquí estamos todos apoyándonos y esos son mis pasos a seguir y hay que ser bueno con uno mismo hay que ser siempre bueno con uno mismo esos son mis pasos importantes así que eso lo que yo tengo Dana para compartirles esos son mis pasos verdad como les repito hay otros diferentes y eso es lo que yo comparto con los mismos muchísimas gracias Ana ahora vamos a hacerle esa pregunta esa misma pregunta a nuestro coach porque sé que él también tiene sus pasos y algunos de estos pasos pues muchos de Magda los vas a tomar muchos de ellos vas a decir no van con mi persona adelante tenemos libre albedrío para el que más nos conviene lo que más nos ayuda así que Armando bueno vamos a la pregunta te la repito una vez más ¿cuáles serían los cinco pasos más importantes para cambiar el switch de actitud negativa a positiva? bueno realmente como dice nuestra tremenda coach Ana tiene todísima la razón es basado en la experiencia que nos haya pasado nosotros en la vida cada uno yo Armando sé dónde tengo que trabajar y si no lo busco pero actitud mental positiva en el capítulo 6 en la página 129 dice tiene usted un problema estupendo dice estupendo ¿cuáles son los pasos a seguir según según el libro? dice pídale lo primerito la guía divina sí pídale primero la guía divina en segundo dedique tiempo a reflexionar sobre la solución de su problema fíjense que hermoso el paso número 2 dedique tiempo a solucionar su problema no a caer en el picho problema y que hay todo ahí ahogado el tercero es exponga el problema analízelo y defínalo es bien importante el paso número 3 ¿sabe por qué? porque cuando no sabemos contra qué estamos peleando o cuál es nuestra situación cuando no la identificamos es muy difícil o sea es muy difícil que tú llegues a un domicilio si no sabes cuál es el domicilio y lo peor de todo que si no sabes el domicilio pues ya llegaste está pelada entonces ¿qué es lo que pasa? que dice el número 3 exponga el problema analízelo y defínalo yo todavía le agrego algo más si es posible le pongo tamaño le pongo peso le pongo color lo defino lo mayor posible y una vez que lo tengo entonces ya lo puedo manejar el número 4 dígase a sí mismo con entusiasmo estupendo chingues un maestro de vida más ¿sí? que es fácil no es fácil le digo ah Armando este ya es un santo no no es fácil pero sí es posible o sea no también no piense que es la octava maravilla ok número 5 hágase a sí mismo preguntas concretas tales como ¿qué tiene de bueno? ¿cómo puedo convertir esta adversidad en la semilla de una bendición equivalente o aún mayor? fíjense qué hermoso el número 5 o sea como les decía ahorita ¿cómo puedo buscar el reencuadre a eso? ¿y cómo puedo el reencuadre salirme de la burbuja de la situación y lo voy a ver desde otro ángulo una vez que ya lo identifique que le puse color que le puse medida que le puse hasta olor si es posible ahora sí bueno realmente y aquí viene un sexto dice siga buscando respuestas a dichas preguntas hasta que encuentre por lo menos una respuesta que pueda dar resultado entonces esos son esos son realmente los 5 aunque este tiene un número 6 son 5 bombas dice aquí son 5 bombas en las cuales el capítulo número 6 dice 5 bombas mentales para enfrentarse al éxito entonces es algo extraordinario en el capítulo número 6 es hermoso lo primero del primero al quinto pero lo primero pida pida ¿qué dice? pida la guía divina chíngense esa ¿quién puede? si él está conmigo ¿quién contra mí? si él está conmigo ¿quién contra mí? gracias Armando por compartirnos eso y en exactitud tenemos este libro si no han adquirido este libro les invitamos a que adquieran este libro y verán cómo les ayudará a dar a su vida un tiro de 360 grados en lo que es la cuestión de la actitud mental negativa o positiva así que necesitamos y bueno Magda Domínguez espero que hayas adquirido tus respuestas basados en un libro y también basados en lo personal de nuestra querida coach Ana Meléndez pero Hugo nos gustaría que tú también nos compartas algo o nos des unas respuestas en base a la pregunta de Magda porque sabemos como lo dije en un principio todos tenemos nuestras perspectivas diferentes y nuestros métodos para seguir claro que sí gracias una vez más por el espacio igual me gusta quisiera recargar poquito antes de contestar la pregunta de Magda la actitud que tomó este Armando al salir a corretear su perro si tuviera otra actitud lo primero que diría ya acabé empapado y por culpa del perro básicamente como decimos esa es la actitud que debemos de tomar de lo que nos pasa no es que nos pase malo sino es cómo lo estamos tomando él bueno se regresó a su infancia disfrutó la lluvia bajó yo creo que unas 40 calorías más y le sacó provecho a muchas cosas viéndolo en actitud positiva eso más que nada quería recargar de él yo aquí apunté son cuatro que se me vienen a la mente ahorita no estaba preparado para la pregunta pero la primera sugerencia que yo diría hacia la pregunta de la señora Magda es de que usáramos el razonamiento es muy difícil tener una vida con mente positiva si nos veamos a las emociones porque las emociones son muy traicioneras si nuestra vida está a base de emociones muy fácilmente podemos tener muchas desilusiones y al tener desilusiones automáticamente vemos lo negativo ¿por qué? porque nuestra mente la programamos a que lo que nos emocionó tiene que ser ese resultado y si no estamos preparados mentalmente a recibir algo que no es a base a nuestro pedimento es cuando viene lo negativo y le ponemos el pero a lo que esperábamos a base de nuestra emoción el primer punto que yo recomendaría es que cuando tomáramos una decisión o cuando estuviéramos en nuestro transcurso de la vida todo lo llevemos a base de razonamiento y eso como dijo este Armando que lo va estudiando en la Biblia eso es lo que nos enseña tomar las cosas a base de razonamiento Dios en su palabra eso nos enseña a base de la vida de Jesús todo fue a base de razonamiento él nunca se dejó guiar por las emociones tanto como de coraje tanto de emoción sino simplemente él venía en el razonamiento de cumplir la voluntad de su padre el segundo que yo recomendaría sería la humildad la humildad ¿por qué la humildad? ¿por qué? porque no siempre como dije anteriormente tenemos que merecer todo lo mejor aunque tengamos una mente positiva aunque seamos muy positivos una actitud muy positiva también tenemos derecho a estar tristes no siempre es feliz no siempre es cosa de que todo es para mí tenemos también que tener momentos de tristeza de enojo y de eso podemos sacar lo positivo el segundo el tercer punto que yo quisiera compartir sería el egoísmo ¿por qué el egoísmo? porque siempre pensamos que yo me merezco todo que yo hago que yo esto que yo lo otro ¿por qué? porque yo lo sé porque yo lo aprendí porque yo lo estudié entonces ese egoísmo también nos nos está bloqueando ver las cosas positivas una vez que ya quitemos ese egoísmo y empecemos que viene conectado con el servicio cuando nosotros empezamos a dar servicio hacia las demás personas automáticamente lo que vemos reflejado en la persona nos llena nuestro espíritu y al llenarnos nuestro espíritu sentimos esa satisfacción y la mente se nos convierte en lo positivo que hicimos sentir a esa persona entonces básicamente es razonamiento tener humildad quitarnos el egoísmo y ser unas personas de servicio automáticamente nuestros pensamientos empiezan a cambiar porque ya nos estamos poniendo en un plan diferente a nuestra vida Hugo pues gracias por compartirnos Magda una vez te menciono espero que tu respuesta tu pregunta haya adquirido la respuesta necesaria como ya Hugo lo dijo uno de sus primeros pasos el raciocinio es definitivamente una base fundamental en nuestra persona para razonar y de esta forma ver nos conviene estar en el lado negativo o nos conviene estar en el lado positivo bueno vamos a seguir mandando saludos por aquí no sé Armando Ana si tienen saludos de parte de sus seguidores pues les invito que les manden esos saludos y agradecerles por su tiempo bueno por aquí tenemos a Herminio Rojas le manda saludos al señor Armando Bernal y también le manda saludos al señor Alejandro tenemos a Frida Saldé una vez más nos dice que es un programa con esas anécdotas tan valiosas pues muchísimas gracias de verdad les agradecemos de todo corazón que ustedes tomen parte de su valioso tiempo y compartan con nosotros o que quizás no están con el tiempo suficiente para ver este programa sabemos que va a estar reprogramado más adelante va a estar en YouTube también y van a encontrar todas estas bases y puntos que nuestros coaches han compartido con nosotros así que también les invito a que nos sigan en Facebook en YouTube a todos y a cada uno de nuestros participantes les invitamos a que nos sigan porque sabemos que podemos aprovechar y aprender cosas magníficas de todos y cada uno de ellos así que bueno vamos a seguir adelante tenemos les voy a compartir los programas que vamos a tener en esta semana y mañana miércoles 8 de abril vamos a tener un amor propio una base muy fundamental también para seguir adelante cambiar esa esa actitud negativa porque si no tenemos amor propio ¿cómo lo vamos a cambiar? después el jueves 9 de abril vamos a tener la vulnerabilidad son temas de suma importancia para nosotros como seres humanos como padres como madres como líderes y como hijos es algo bien importante también tenemos lo que es el viernes y es de abril cómo ser productivos con el tiempo a muchos de nosotros si hay algo que perdemos que no tiene un precio remunerado y es el tiempo a veces invertimos tiempo en algo que no sacamos mucha productividad y eso no regresa así que son temas muy importantes los cuales invito que si nos sigan sintonizando los próximos días que vamos a estar compartiendo y bueno el tiempo siempre es oro el tiempo se aprecia bastante y el tiempo pues quita tiempo a veces así que vamos a seguir adelante con Ana bueno les vamos a invitar una vez más a que nuestros participantes les manden saludos a todos sus seguidores Ana iniciamos con usted gracias Dana gracias a todos este elenco de verdad que estoy maravillada como siempre que bonito qué bonito bueno yo les tengo aquí una frase que casi siempre se pone en práctica en los coaches o los que estamos en las conferencias siempre nos gusta hablar de esta de esta frase que es como metafórica una mala actitud es como una llanta baja no puedes ir a ningún lado hasta que la cambies muy poderoso andamos en la vida con la llanta baja pero andamos quejándonos de todo pero no buscamos esa solución entonces no sea usted de esos que se le revienta la llanta y dice no aquí me quedo toda la vida o es quien me resuelve no 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 usted ponga esas pilas conectes y aquí yo busco detengo a quien tenga que detener llamo a quien tenga que llamar pero no no se quede estancado ahí viendo a ver quien resuelve porque el único que tiene que resolver es usted mismo a mí me pasó una vez que bueno como dicen los hombres el sexo débil verdad una mujer no es capaz de cambiar una llanta hasta que no se lo no se lo determina o no se lo decide verdad y se me estalló la llanta y digo yo bueno me puse a llorar pataleé y dije no aquí yo ahora que hago me sentí como maniatada pero en mí misma me dije sabes que Anita póngase las pilitas busque atrás en el carrito y ve a ver cómo resuelve empecé y con la actitud positiva yo lo voy a hacer yo lo hago y aquí arranco esta llanta como sea y en el minuto pasó un ser humano piadoso verdad de una dama y me dice vente yo te ayudo pero vea usted que si yo me hubiera quedado ahí sentada llorando nadie se hubiera dado cuenta de que yo necesitaba ayuda y de que esa actitud me hizo atraer cosa buena entonces por eso les digo conéctese con la buena actitud recuerde que nosotros somos los criadores de nuestro propio destino arquitectos así que esté usted dispuesto a cambiar esa mente negativa con la positiva que maravilloso así que si usted tiene una mente negativa nunca podrá darle nada nada en su vida positivo así que usted que quiere algo una vida positiva o una vida negativa si le recomiendo que se conecte a lo negativo es maravilloso porque cuando usted ve el panorama de otro de otra vista usted las cosas le van a salir mejor y hasta las va a disfrutar así que en mi libro mujer de alto poder también les comparto bastantes frases positivas en la página 86 tengo que aquí la vida le puede cambiar a usted en un segundo así que usted cambie su pensamiento negativo por ese positivo tan maravilloso y piense positivamente y consiga lo que desea porque todo es posible así que mi libro mujer de alto poder tiene también 50 frases que les pueden servir herramientas poderosas yo cada vez que se me olvida reviso porque la verdad que tenemos que estar como conectándonos y reconectándonos y le digo a las personas que están cerca de mí si digo algo que no está bien por favor inmediatamente pellizqueme o hagan algo para que yo vuelva a revolver y volver a ver que lo estoy haciendo incorrectamente porque no somos perfección estamos en el camino y recuerde que cuando ya seamos perfectos no vamos a estar aquí así que debemos poner en práctica a alguien que nos ayude también en este sentido cerquita de nosotros que le diga ah no no usted está conectándose negativo cambiembalo a positivo eso es importante tener a alguien que nos apoye siempre y así poco a poco vamos a ir cambiando ese pensamiento por el AMP el pensamiento positivo así que esa actitud positiva vamos mi gente seamos positivos ante toda esta situación veamosle el punto bonito que estamos aprendiendo en casa que no habíamos querido aprender que sacamos del closet que no habíamos sacado durante no sé cuántos años el marido no le había arreglado la podadora el sacate a la mujer o sea hay tantas cosas maravillosas que están saliendo de estos momentos ¿verdad? así que veamos las cosas siempre bonitas Ana pues gracias por compartirnos la verdad que lo que usted nos acaba de decir las frases que vienen en el libro si no da alguna mujer de alto poder son frases que ha tenido la experiencia de nuestra querida Ana esas frases no solo aparecieron así de la nada esas frases aparecieron en base a toda la trayectoria que tiene nuestra querida Ana y así hay muchas frases en todos los libros de nuestros coaches o nuestros escritores que han compartido sus obras en Alejandro C. Aguirre Falkeshe Editorial Corp y no solamente sus libros hay libros de grandes escritores grandes filósofos que gracias a su experiencia de vida nos están dejando un legado y sobre todo nos están dando una guía para cómo tener una vida más feliz cambiando esos talismanes de la energía perdón de la actitud mental negativa a la positiva porque sabemos que si cambiamos esa actitud nos estamos deliberando de muchas cosas como de enfermedades psicosomáticas ya anteriormente lo había dicho como de abrirnos nuevas puertas a nuevos triunfos y bueno así vamos a ir cambiando todo eso siempre han dicho ay mi día se tornó gris o mi día no es color de rosa bueno en la vida vamos a tener de todo un poco lo importante es cómo adaptamos o cómo recibimos estos días grises o estos días de color de rosa así que vamos a ir elevando nuestra nuestra energía el nivel de energía para cambiar y a esto vamos a pedirle que nuestro coach Armando Bernal nos apoye con eso de cómo elevar nuestro nivel de energía para tener el poder de cambiar estos dos talismanes wow cómo se puede subir el poder de energía vuelvo y repito no hay nada mejor que vivir en gracia yo siento que en el momento que somos conscientes que somos hijos del rey del dueño del oro y la plata y somos creados a imagen de semejanza de él y que el suspiro que él nos inculcó y que eso nos dio vida yo creo que ahí inicia todo entender y comprender que a este plano terrenal yo Armando Bernal vine a aprender y entre más rápido me equivoque entre más situaciones que para otros serían negativas y lleguen a mi vida más rápido voy a aprender lo que realmente voy a aprender porque la idea es llegar a ser alguien alguien diferente llegar a ser alguien que realmente ¿cómo se dice la palabra correcta? tenga congruencia con lo que con lo que habla lo que piensa lo que dice entonces eso para mí es fundamental para mí Armando Bernal si por algo hay personas que están en este en este Facebook en este Zoom en este YouTube que se sienten atrapadas por cualquier situación que no duren en hablar a la coach Ana Meléndez o a mi servidor o a la señora Erika y simplemente para platicar para hacer preguntas y ver realmente qué es lo que está pasando en su situación porque a lo mejor están atascaditos por ahí en el pasado o muchísimos de nosotros estamos atascaditos en qué va a pasar mañana con esta hermosísima situación entonces no hay nada mejor para para elevar el nivel energético y la vibración como dijera nuestra psicóloga que compartir con alguien realmente positivo porque dice pues mi mentor los cinco libros que leas y los cinco amigos que tú tengas alrededor de ti así eres tú entonces si estás escuchando o estás leyendo libros que tú te hace sentir incómodo te hace sentir mal pues bueno es hora de empezar a buscar tus mentores cibernéticos ahorita a buscar en YouTube hay tremenda cantidad de seres impresionantes que están dando de su tiempo como en este caso y le agradezco a la editorial Alejandro C. Aguirre por permitir esta plataforma en la cual nos estamos uniendo desde Chicago desde Miami desde Nueva York en Nueva Jersey de Los Ángeles y eso es hermoso porque estamos vibrando a un nivel energético positivo entonces vuelvo a repetir no hay nada mejor que la guía divina entendiendo y comprendiendo que las situaciones llegan para aprender algo entonces realmente ¿qué estoy aprendiendo de esto? realmente ¿cuál es el motivo de que llegó a mi vida esto? ¿para qué llegó a mi vida esto? ¿y cómo voy a resolver? ¿o qué voy a hacer para resolverlo? ¿verdad? ¿qué voy a hacer? realmente el cómo como siempre digo yo dejémoselo a Dios ¿verdad? porque todos nosotros sabemos qué se necesita para engendrar un hijo no me digan nomás le estoy diciendo ok ¿sí? pero ¿cómo se desarrolla en el estómago o en el vientre de la madre? eso se lo dejamos a Dios ¿cuál? ¿qué necesitamos para que nazca un aguacate? ¿para que nazca un limón? pues ¿qué necesitamos? sembrar una semilla en tierra fértil ¿sí? el cómo se desarrolla eso se lo dejamos a Dios entonces la pregunta de por qué y el cómo dejemos el adiós nosotros vamos a buscar preguntas que nos lleven a la acción a la acción vuelvo a repetir tomando muy en cuenta la guía divina pues Armando te agradecemos y tienes razón esa palabra o el cómo se lo dejamos a Dios porque hemos escuchado esa frase de que nosotros el hombre pone pero Dios dispone y pues estamos en esa época ¿no? de que muchos de nosotros pusimos metas habíamos puesto nuestra agenda nuestros planes para este tiempo pero bueno Dios es justo y preciso y sobre todo bondadoso y él tuvo que ponernos parte de su bondad para que reflexionemos en este momento quizás hemos estado siendo negativos todo este tiempo pero no nos hemos dado cuenta y estamos en un momento en el que podemos reflexionar y este programa sabemos que usted les va a ayudar porque hemos compartido pasos como para cómo cambiar ese talismán cómo hacer ese switch y bueno vamos a seguir dando saludos tenemos a Cintia Luna desde Arizona tenemos a Inés Town and Craft y bueno a Frida Sarde que nos siguen sintonizando y a todas las personas que han compartido este programa les agradecemos una vez más infinitamente vamos a compartir los temas que tenemos para la próxima semana y en abril 13 vamos a tener el tema de alineación consciente martes 14 vamos a tener el proceso ascensional planetario miércoles vamos a tener vidas pasadas jueves vamos a tener balance emocional y viernes vamos a tener el reencuentro interior así que son temas muy magníficos que les invitamos a que nos acompañen a que aprendamos algo de esto a veces no tenemos idea o quizás ya lo tenemos pero no sabemos cómo aplicar todos estos temas que van a ser impartidos por psicólogas también así que les invitamos a que se unan a nosotros también queremos mandar un saludo muy especial hasta Denver Colorado para la señora María R. Estrada sabemos que ella está mirando estos videos que hemos hecho en estos últimos días y que está emocionada y nosotros pues inmensamente agradecidos porque ella nos está mirando a todo a todo nuestro equipo como sus mentores y que está aprendiendo muy cosas muy muy positivas de parte de todos nuestros coaches y que no yo me siento totalmente agradecida y gracias a toda la experiencia y aprendizaje que ellos han adquirido en su vida he podido cambiar mis talismanes así que yo también les invito a que contacten a todos y cada uno de ellos tiene mucho que aportarnos a nosotros tiene mucho de cómo ayudarnos para seguir cambiando nuestros talismanes negativos a los positivos y vamos a seguir con nuestro invitado especial así que yo me gustaría y sé que a ustedes también les gustaría a que nos comparta cómo cambiar ese talismán negativo al positivo nos puede llevar a la felicidad Hugo muy buenas noches bienvenido una vez más te teníamos ahí guardadito bueno gracias una vez por el espacio y muchas gracias por lo del especial no me sentía tan especial pues bueno yo igual estoy de acuerdo con este señor Armando una vez más para mí en lo personal mi guía viene siendo la Biblia a mí me gusta estudiar mucho lo que viene siendo las las características de los de los profetas de todos los personajes que están en la Biblia porque a mí me gusta estudiar eso y porque ese es mi guía porque en la Biblia tenemos como quien dice ya las pruebas superadas y las garantías que Dios nos da entonces yo ahorita en lo que estábamos escuchando anoté estos dos apuntes que dice la actitud tiene que ser acompañada con fe porque si no tenemos fe aunque tengamos la mejor actitud nunca se nos van a lograr las cosas y si y si agregamos a eso una mente positiva también tenemos que estar conscientes de que todo lo que hagamos no se nos va a recompensar tal vez en esta vida ese es un punto importante también el cual nos puede afectar lo negativo y digo que me gusta estudiar lo que vienen los discípulos los profetas porque en ellos hay mucha mucha o que podemos aprender tanto como la actitud y en tanto como en su mentalidad por ejemplo si estudiamos la historia de Pablo el apóstol Pablo al principio fue una de las personas que más odiaba a Jesús uno de sus perseguidores cuando tuvo ese encuentro con él su mente automáticamente cambió ahí nos comprueba que la mente no hay nadie más que te la pueda cambiar más que Dios después de él haber sido el peor seguidor en contra de Jesús casi el 70% del Nuevo Testamento es escrito por él entonces es la primera garantía que nos comprueba como dice el Señor Armando si nos guiamos por el mensaje divino no tenemos por qué temer a tener una mente negativa porque tenemos la garantía ahí ahora si igual si analizamos lo que viene siendo la vida de Daniel igual la actitud que tomaba tanto las adversidades que él tenía él estuvo a punto de morir la actitud que tenía con fe a que Dios le había prometido que mientras él tuviera con fe a él él no iba a sufrir todas las muertes que le tenían planeadas y se cumplió entonces una vez más no hay mejor guía que la que viene siendo la guía divina el último ejemplo que yo quisiera dar es el de Moisés fue el encargado de sacar al pueblo de la esclavitud él batalló con más de dos millones de personas diferentes carácteres él estuvo lidiando cara a cara con Dios más sin en cambio todo lo que él hizo tuvo buena actitud tuvo fe de que él había sido este el elegido para sacar al pueblo a pesar de que él era tartamudo no logró él disfrutar que ver el pueblo que fuera la tierra prometida entonces por eso hay una mente positiva no te tiene que limitar a de que yo me tengo que merecer todo ¿por qué? porque yo lo hice Moisés antes de morir él sabía que no iba a disfrutar la tierra prometida más sin en cambio hasta el último día de su vida él siempre mantuvo esa actitud positiva bajo la fe y la voluntad de Dios son más que nada esos son mis bueno no son talimanes pero son este son mis este puntos que yo quisiera recalcar en cuestión de cómo poder cambiar esa mente y como dice Armando no hay otra cosa que te pueda cambiar sino es que la palabra de Dios Hugo pues de verdad que lo que tú nos acabas de compartir es muy importante como lo dije en un principio tenemos libre albedrío y cada de nuestros participantes o los que nos están sintonizando van a agarrar y absorber de todo un poquito y qué mejor que absorban todo porque de verdad lo que hoy estamos compartiendo eso de la actitud mental positiva no oh my god el día de hoy amanecí así bien positiva y bueno en lo que vamos a lo que era el positivismo lo que era la actitud y y la mente la semana pasada estábamos hablando de la mente sabemos que que con la mente podemos lograr grandes cosas tanto buenas como malas y las logramos las cosas buenas si lo ponemos en el lado positivo así que usted se atreverá a explorar el poder de su mente ¿saben cómo explorarla? a veces no tenemos esa respuesta pero aquí tenemos a grandes coaches que ellos sí nos van a ayudar a que nos den unos pasos para ir dándole cierre a este programa hermoso que tenemos de los pasos para cómo poder explorar el poder de nuestra mente así que esos son pasos bien importantes pero antes de pasar a nuestra coach vamos a mandar saludos a nuestro querido autor y escritor José Francisco Huizache Verde desde Chicago tenemos a Lucio Santos desde Iowa tenemos a nuestra querida Esmeralda Bernal gracias por siempre sintonizarnos tenemos a Hermelindo Rojas muchísimas gracias María E. Murichi y Marlene 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 pues muchísimas gracias por tomarse su tiempo así que bueno vamos a dar paso ahora sí a nuestra querida coach de vida y que nos dé esos pasos para cómo explorar el poder de nuestra mente y cumplir nuestras metas basadas en la actitud mental positiva Ana claro que sí Ana de verdad que tremendo Hugo qué poderoso qué bonitos mensajes tiene usted me encanta escuchar también la palabra de Dios porque ahí hay mensajes que nos ayudan mucho Bernal gracias por su aporte qué bonito esta noche también llevo cosas maravillosas Santana gracias también por aportar porque aquí somos un equipazo y agradecerle a todas esas personas que nos han dado like que han compartido gracias por compartir esas historias por ahí estaba viendo una historia de un señor cuando estábamos hablando que qué estaban haciendo en su casa y él puso que su hijo estaba aprendiendo boxing tal vez José F Usache Verde salud de verdad que muchas gracias por compartirnos que su hijo ya está aprendiendo una nueva cosa en estos momentos así que las ventajas de la actitud positiva mental tengo unos puntos aquí que pueden poner en práctica desarrollar el control de tus emociones desarrollen todos los días el control de sus emociones y eliminar tus actitudes negativas descubrir lo maravilloso que eres como ser humano cualitativo y cuantitivo descubrir descubrirán los beneficios escondidos que trae cada problema son puntos muy poderosos que tenemos que poner en práctica descubrir los beneficios escondidos lo vuelvo a repetir que trae cada problema qué beneficio nos trae póngase usted a pensar qué beneficios en algún momento a usted le ha traído el haber tenido una mala racha o una mala situación qué beneficio le ha traído usted después cuando usted abre su mente despierte dice wow lo necesitaba lo necesitaba para encontrarme que yo podía hacer tal cosa mucha gente descubre sus talentos que tenían escondidos en las situaciones más fuertes entonces quiere decir que no debemos poner las cosas negativas como mal póngalas usted como positivas y vea usted que los beneficios escondidos que traían que traían esa situación como Armando que nos compartía le trajo un beneficio escondido y qué fue ese beneficio escondido que Armando tuvo el día de hoy reconectarse con su niño con su tiempo pasado que le llenaba y le alegraba así que por favor encontremos los beneficios de las situaciones malas para que su positiva crezca y le ayude a usted en su vida cada día más y usted entienda que esos beneficios son maravillosos por ejemplo aquel que piensa que es débil y en una situación fuerte descubre que es fuerte realmente wow ya no era débil ahora es fuerte son tantas cosas tan maravillosas el creerme tal vez en alguna situación sola desvalida y que qué voy a hacer interiorice usted de qué está sucediendo en esta situación y qué puedo yo salir avante dicen que las mujeres y los hombres también porque es así a mí me pasó cuando yo tuve madre soltera también y ahí también padres solteros también y padres de familia que tienen que ver toda una familia y yo me vi una situación terrible económicamente y yo decía bueno aquí hay de una me muero de hambre o busco qué qué realizar en mi vida y en ese tiempo dije me tiro a hacer Uber aunque tenga miedo lo hago porque tengo que hacerlo definitivamente hay herramientas poderosas pero nos estamos bloqueando al poner los pensamientos negativos en nuestra mente mejor dialoguemos y pregúntese qué beneficios escondidos puede tener este problema que creemos problema pero es un beneficio y verán ustedes qué maravillosa la respuesta que van a encontrar se van a sorprender así que mi gente bella sigamos positivos aplausos de la mañana usted hoy dígase vamos 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 que sí se puede y conéctese con lo positivo y le repito y le sigo repitiendo descubra qué gran beneficios tiene ese momento que yo no me gusta decirle problema porque para mí es descubrir algo entonces vamos mi gente maravillosa gracias a todos aquellos que nos están conectando que sigan compartiendo aquí estamos para apoyarlo apoyarlo mi nombre es Ana Meléndez y me pueden conseguir en las redes Ana Meléndez o terapeuta Ana Meléndez estoy para servirles para apoyarles llámenme escríbanos a todos aquí está Don Armando Dana Hugo que está ahí maravilloso con sus palabras hermosas está también Don Alejandro que está apoyando está Gaby estamos un elenco aquí para darles a ustedes ese aliento que ocupan no es tan solo estamos con ustedes les mandamos mucho amor mucho abrazo y vamos para adelante que sí se puede magnífico Ana bueno sin duda alguna la actitud mental positiva un camino que nos lleva al éxito ese es el camino que debemos de seguir pero sabemos que no es así tan fácil como decir bueno hoy estoy positivo y voy a tener mi éxito que necesito claro que no lleva su proceso y para eso tenemos que estimularnos todos los días ya hemos compartido partes de cómo nos levantamos nos estimulamos número uno pues es nuestro creador Dios quien gracias a él estamos aquí así que vamos a pasar con nuestro coach Armando Bernal que él nos dé los pasos desde su libro evolución emocional cómo estimularnos a nosotros mismos para cambiar ese 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 pensamiento negativo al positivo y quitarnos ese talismán invisible que nosotros no podemos verlo pero la gente allá afuera sí nos ve que tenemos en la frente Armando wow he estado a la tarea de buscar en evolución emocional no es por nada y creo que el otro día le decía a nuestro editor Alejandro Zaguirre creo que es un libro que está hecho para la situación de que estamos pasando porque no es nada mejor que preguntarse hacer preguntas de calidad para tener respuestas de calidad y bueno qué diré qué diré pero donde quiera que abro o sea realmente es evolución emocional y es actitud mental positiva o sea realmente cuando te haces preguntas de calidad es algo hermosísimo dice como aquí la diferencia entre ser feliz y ser alegre o sea ser alegre es simplemente amanecer y darle gracias a Dios al universo de todas las creaciones viviendo en gracia el sol o sea cuántas personas no amanecen cuántas personas al amanecer ya no ven no pueden caminar no pueden respirar por sí solas ocupan un respirador artificial etcétera etcétera si realmente hacemos conciencia identificamos que cada segundo de nuestra vida es un milagro y es algo por qué dar gracias yo creo que eso es inicial para tener una mente positiva o una actitud mental positiva si aquí yo pongo en la página 119 si algunas preguntas que hice si fuera el último día de mi vida haría lo que lo que lo que tiene lo que tiene agendado usted o sea si fuera el último día de tu vida harías lo que tienes agendado o a lo mejor ni tienes agendado nada y es cuando hay canico pues hay que hay que moverle si se enojó con un ser al que estima dejaría pasar el o o le diría cuánto lo quiere si fuera el último día de tu vida realmente dejarías para mañana ese enojo ese remordimiento ese corajito si te fijas sin fundamento realmente sería el último día de tu vida te quedarías así dice lo que soy hoy realmente lo que quiero dejar como legado realmente lo que soy hoy lo que tú eres hoy lo que cada una de las personas que nos están viendo lo que eres hoy es lo que tú quieres dejar como legado para tu familia para tu árbol genealógico para la humanidad son preguntas poderosísimas y la última dice sé que como nací no es mi responsabilidad pero hoy entiendo que si es mi responsabilidad lo que soy ahora donde naciste en la cuna donde naciste si a lo mejor esa no es tu responsabilidad pero sabes que si es tu responsabilidad en donde vas a morir entonces realmente esas esas preguntas te evolucionan emocionalmente y te hacen o me hacen a mi hermano o me han hecho con todos estos libros y fíjense aquí estoy en el como se llama donde entrenan los karatekas en el bogo aquí tengo parte de mi disciclopedia de libros y en todas fue extrayendo cosas hermosas para ponerlas en evolución emocional pero la pregunta del millón si hoy supieras que es el último día de tu vida harías dejarías ese legado harías lo que estás haciendo quedarías con ese rencor hasta ese ser amado y lo principal de todo no eres tú responsable de donde naciste pero si eres responsable donde vas a morir entonces eso wow y lo mejor de todo lo mejor de todo para tener una actitud mental positiva o una evolución emocional ¿quieren saber la la fórmula mágica? ¿quién dijo sí? todos todos quieren saber la fórmula mágica Armando todos los que estamos aquí estamos esperando este momento ok la 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 fórmula mágica y esto va a ser un salto cuántico siempre y cuando ustedes ustedes estudiantes se la lleven a su corazón a su alma ¿saben qué? se van a morir muchas veces nosotros pensamos que somos eternos y hacemos las cosas y nos enojamos y dejamos el coraje para después como que si vamos a ser eternos la palabra mágica y la fórmula que se lleven el día de hoy es que se van a morir y eso eso a mí Armando Bernal que viene una situación negativa porque soy ser humano o sea entiéndelo soy ser humano pero luego digo acabo espérate pero me voy a morir o sea quiero morir con este resentimiento con este coraje con esta situación no y eso pum me activa y órale cabrón te vas a morir cabrón y siempre me pongo eso en el espejo y eso realmente convierte en lo positivo porque de ahí es cuando evolucionan emocionalmente y dan un salto cuántico yo Armando Bernal y ahora pues les paso mi fórmula mágica esa es mi fórmula mágica te vas a morir gracias Armando por compartir lo que él tiene y que escribió en su libro evolución emocional un aprendizaje una guía magnífica para que nosotros demos ese salto cuántico y lo que él acaba de decir esa fórmula mágica es cierto a veces muchos gastamos la energía y pasamos nuestra mente negativa en algo que nos molestó pero para qué llevar ese resentimiento mejor vivamos el día a día porque esa es la fórmula que él nos dijo no vamos no somos eternos y qué mejor dejar un legado para todos los que nos siguen todos los que algún día van a tener en sus manos una obra y en esto viene a lo que es nuestro invitado que él nos va también a dar unos pasos pero sobre todo él está escribiendo algo y me gustaría que él nos comparta aquí con nosotros todos de qué se va a tratar su obra qué es lo que tiene por ahí debajo de la manga como lo han dicho algunas de nuestros algunas de la gente porque es un dicho que se conoce mucho Hugo muy buenas noches buenas noches Ana muchas gracias pues sí estamos ya iniciando una obra desafortunadamente no les podemos decir ningún adelanto ni nada sino simplemente que ya estamos ya dimos el primer paso como quien dice ya casi acabamos el primer capítulo pero va a ser un libro muy interesante va a ser un libro que yo sé que se van a beneficiar muchísimas personas ¿por qué? porque está pensado más que nada en ustedes en las personas no tanto en mí sino más que nada en las personas entonces va a haber cosas que se van a beneficiar y va a haber cosas que van a aprender para beneficiar a alguien más de eso sí yo se los puedo garantizar primeramente Dios saldrá ya en el próximo mes de septiembre si Dios lo permite va a ser en ese mes ya entonces les daré la primicia y la invitación también a todos los que nos están viendo pues muchísimas gracias Hugo por darnos ese adelanto pongamos todos estos proyectos en manos de Dios y así será así será en septiembre ya estaremos por Chicago una vez más en la presentación de nuestro querido Hugo Sainz bueno vamos a mandar unos saluditos más que tenemos por aquí a Clara Lascano tenemos a Alex Vadillo tenemos Rosario Estrada y bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros vamos a ir dándole el paso final a este magnífico programa lo de la actitud mental positiva yo les voy a compartir algo que tengo aquí en esta obra de lo que callamos como mujeres volumen 2 y dice el verdadero éxito radica en lograr todo lo que se proponga sin violar las leyes de Dios ni los derechos de sus semejantes esto es una frase de Dougie Clement Stone pues está también este libro y no voy a dejar de mencionar lo que es imparables en ellos vienen siete reglas siete leyes de cómo vivir una vida feliz día a día obviamente basado en nuestro creador respetando a nuestros seres humanos desde de lo negativo encontrar lo positivo todos los cuentos que hemos ya compartido aquí hoy en este programa están en esas obras también bueno mi experiencia de vida es que cuando yo empecé a cambiar ese talismán del AMN al AMP fue magnífico agradezco a Dios infinito agradezco a todas las personas que me han apoyado para llevar a cabo este propósito porque no es fácil especialmente si no ponemos de nuestra parte todas esas ganas porque pues yo me siento bendecida y les agradezco a todo nuestro elenco de coach psicólogos que han estado en la editorial Alejandro C. Aguirre que gracias a ellos y obviamente y por poner ese 80% de mi persona en querer cambiar estos talismanes porque me he dado cuenta que al cambiarlo estoy fluyendo en una energía diferente he dado ese salto cuántico como lo comparte nuestro coach Armando Bernal y bueno lo que nos comparte nuestra querida coach Ana Meléndez y lo que nuestra coach Gaby Rivera desde Denver le mandamos saludos hoy no se pudo conectar pero mañana lo vamos a tener aquí dirigiendo este magnífico programa he aprendido todo y mucho de cada uno de ellos tenemos a nuestra querida coach también de PNL Fanny Fanny Reyes son tremendas personas que me han ayudado a cambiar y sé que voy a seguir cambiando y sé que voy a seguir aprendiendo así que hoy todos los días cambio ese talismán como ya lo dijeron nuestros coaches claro somos humanos también de repente se nos llega todavía ese switch de ese talismán negativo pero nos damos cuenta en un crujir de dedos decimos ok espérate ¿a dónde vas? tiempo de cambiar tienes que tener esa sonrisa de oreja a oreja esa actitud positiva a todo momento porque te abre puertas te ayuda y a alcanzar lo que son tus metas y la humildad es una base fundamental también así que bueno vamos a ir a pasar con nuestro nuestra Ana Meléndez para que nos dé una frase para irnos despidiendo de este programa una frase positiva y ya nos compartió cómo la pueden encontrar así que bueno síganos a todos en nuestras redes sociales y pasamos con nuestra coach ¿qué frase nos tiene? positiva bueno la frase que les tengo es la vida es cuesta arriba pero la vista es genial y de paso para decirles quiero compartirles porque me gusta guiarme por las cartas angelicales y les tengo un mensaje que saqué en el transcurso de ahora si lo puedo compartir si se puede compartir ok intenciones cristalinas y me salió el arcángel Miguel donde me manda el mensaje donde dice conoce exactamente lo que desea y sale en su busca con una fe inquebrantable no sé para quién será el mensaje pero esta carta me salió así que sean todos una fe inquebrantable que va a ser así tenemos que llegar a tener esa fe inquebrantable el arcángel Miguel me manda eso conoce exactamente lo que desea y sale en su busca con una fe inquebrantable ok eso cierro no me quedan más palabras para ustedes que sea feliz su felicidad dependerá de sus acciones y ahora que ya lo sabe confíe en usted vaya por lo que desea nunca es tarde para rectificar el camino Dios les bendiga gracias 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 como dice mi gran hermano pues muchísimas gracias Ana aquí tenemos un mensaje de Andrea Rojas dice así es la sonrisa es muy importante bueno ya sabemos nuestra sonrisa de oreja a oreja mostramos esa sonrisa colgate y antes de pasar a nuestro invitado y después a nuestro coach Armando Bernal que él nos va a dar un cierre magnífico como siempre lo hace dándonos esas claves positivas esa oración también que nos comparte yo les voy a decir esto que el amor la felicidad y la paz sobreabunde en su vida y con esta parte me despido deseándole siempre lo mejor en todo lo que emprenda y que Dios me los bendiga siempre es una frase que está aquí en lo que callamos como mujeres volumen 2 ahora sí con esto le doy el micrófono a nuestro querido invitado Hugo Sainz adelante Hugo gracias dana bueno pues muchísimas gracias a todos los los que nos vieron por las redes sociales al igual a la señora Alejandro por la invitación a ustedes por darme la oportunidad de interactuar estos puntos de vista tan importantes aprendo mucho de ustedes no solamente esta noche sino los programas anteriores que yo los los vengo siguiendo casi todos los he visto y más que nada por eso era mi interés de estar compartiendo también con ustedes y gracias a Dios se dio la oportunidad yo quisiera despedirme con dos puntos muy creo que yo un poco importantes o muy importantes y uno dice una mente positiva trabaja siempre con un propósito ok y para mantener eso debemos saber cuál es nuestro propósito voy a dar dos ejemplos rapidito uno va a ser el ejemplo de Salomón Salomón era el hijo de David y David pensaba que él iba iba a hacer el santuario aquí en la tierra de Dios pero no le tocó a él le tocó a Salomón entonces cuando Dios le dijo a Salomón tú te vas a encargar de esto qué quieres que yo haga para ti Salomón simplemente le dijo yo quiero sabiduría yo no quiero riquezas no quiero poder yo simplemente pido sabiduría para mantener una mente positiva debemos de tener sabiduría y debemos saber cuál es nuestro propósito en esta vida otro ejemplo que yo les quiero dar y con esto cierro es el de Pablo Pablo cuando estaba en la cárcel a punto de morir en la misma cárcel él bautizó a las personas que lo tenía preso esa es una actitud positiva a pesar de que sabía que iba a morir la mente positiva es de que en la misma cárcel él empezó a escribir las cartas y es donde salió el Nuevo Testamento básicamente el mensaje es no importa la situación que tú estés algo bueno tenemos que sacar de ahí lo primero que debemos de tener es sabiduría como Salomón y lo segundo es la actitud y la mente de Pablo con eso me despido muchísimas gracias por todos Dios los bendiga y fue un placer haber compartido con ustedes este tiempo Hugo muchísimas gracias a ti gracias por tu tiempo gracias por compartirnos toda esa sabiduría que también tienes todos estos ejemplos que tú nos has dado debemos de ponerlos en práctica les invito a toda nuestra gente que nos está sintonizando démonos ese espacio autoanalicémonos démonos ese raciocinio y libre albedrío de decidir ahora mismo así como ahora nuestro coach Bernal nos va a dar los pasos para mantener esa actitud mental positiva y también el cierre que él siempre nos da magnífico así que vamos a darle el espacio a él que nos diga más de su persona de cómo encontrarlo cómo adquirir de sus servicios que nos comparten evolución emocional y los pasos para tener siempre a flote esa actitud mental positiva y lograr el éxito Armando pues sí realmente son varios pasos pero el inicial como le digo es pedir la pedir la línea divina eso es hermoso entendiendo y siendo consciente evolucionar emocionalmente que siempre siempre hay una situación ok dice al nacer el reto respirar respirar el reto es comer comer el respeto es el reto de digerir digerir es el reto de crecer entonces realmente siempre hay un reto siempre hay una situación siempre hay algo más allá y continuando con lo que dice nuestra tremenda coach Ana lo que lo que buscas lo que buscas y también te está buscando ve a su encuentro pero ve y hazlo realidad eso es eso es algo hermoso otra cosa que quisiera decirles para pasos también que puedes ir cuando el alumno está listo el maestro aparece entonces realmente puede ser que tú seas ese alumno o puede ser que sea tú ese maestro que puedes apoyar a alguien compartiendo este video compartiendo estos estos mensajes positivos haciendo anotaciones siempre con la pizera y libreta eso es bien importante y bueno yo quisiera terminar con una oración ah bueno no me pueden contactar Armando Bernal en la página de Facebook Armando Éxitos esa es otra página de Facebook el número de teléfono 213-305-9341 estamos en Los Ángeles California y pues bueno nada es simplemente hacer que las cosas sucedan quiero despedirme con dos oraciones de Paramahansa Yogaranda Paramahansa Yogaranda es un yogui si no saben que es yogui por ahí investiguen en Google Google como dicen por ahí mis mentores ese tremendo ser vivió hace años vivió aquí en Estados Unidos y dice aquel fíjense que hermoso fíjense que hermoso es más si gustan cierren los ojos aquel que busca a Dios es el más sabio de los hombres quien le ha encontrado es el más exitoso entre todos entonces aquí nos invita nos invita que busquemos a Dios y si lo encontramos vamos a ser la persona más exitosa que realmente como dice Hugo igual que Salomón o sea él buscó a Dios Dios llegó y lo que pidió él fue sabiduría y la sabiduría pues como sabemos es el pasaporte al éxito y a la libertad ¿verdad? la falta de información es lo que utilizan ciertas personas o ciertas para dominar basado en el miedo cuando no tienes información pues te domina el miedo ok la última con esta es dice canta canciones que nadie haya cantado alberga pensamientos que nadie haya concebido camina por senderos que nadie haya transitado derrama lágrimas por Dios como nadie haya vertido brinda paz a quien nadie se la haya brindado reclama como tuyo a quien en todas partes sea repudiado ama con un amor que nadie haya sentido y afronta la batalla de la vida con brío renovado con esto me despido tengan muy buenas noches mi nombre vuelvo a repetir Armando Bernal namasté namasté gracias gracias por este tremendo elenco gracias por permitirme estar con ustedes gracias al universo porque me permitió disfrutar mi niñez otra vez ahí corriendo en el agua Dios bendice muy buenas noches gracias Armando bueno los poderes de la mente son infinitos ya nos íbamos a despedir pero a petición de nuestro público yo les voy a pedir una vez más a nuestros coaches y a nuestros invitados o a nuestro invitado que cerremos ahora sí el programa con una una propuesta de nuestros 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 seguidores y nuestra gente que nos sigue y de hecho una autora escritora y también coach que es parte de la editorial ella nos pide dice no sé si hay tiempo pero les pido le digan algo a la gente que está con pensamientos negativos en este momento así que nos está pidiendo una frase positiva para esa gente que está negativa ahora Ana yo sé que usted tiene muchas frases también colabórenos con eso para la gente que está negativa ahora en estos momentos Ana yo lo que les puedo decir a todos es que aquí no hay nada con qué luchar no hay nada el por qué defenderse de verdad que es muy difícil para muchas personas el no entrar en este estado de espiritualidad y lo he comentado en mis redes y sigo poniéndole mis redes conectémonos con nuestro interior aceptemos la realidad vivamos la experiencia con amor para poder liberarla y hace un momento estaba comentando con nuestro presidente Alejandro ese miedo a morir ese miedo a esta situación es algo que yo no he perdonado es esa creencia que tenemos de que si hice algo malo me voy a morir y voy a ir a donde le dicen que tiene que ir uno no es eso dejemos esas creencias un poquito de lado y confiemos en Dios Dios es amor Dios es el dador si tú clamas a él él te responderá entra a un estado de paz y tranquilidad porque Dios tiene ya todo en sus manos nosotros no podemos resolver las cosas porque no tenemos tal vez esa gran habilidad como la tiene Dios que ya él sabe lo que está haciendo pero si podemos ayudarle a él es confiando y teniendo fe absoluta que todo está bajo control Dios está en poder él tiene todo bajo control y gente hermosa sigan positivos manténgase en fe es cierto si tenemos algo que perdonar por favor libérenlo yo les puse ahí como abrazar el niño interior como soltarlo porque esos miedos vienen desde pequeñitos de cosas que han sucedido de verdad confiemos en Dios y aceptemos lo que está pasando no vivamos pensando que va a pasar mañana el pasado y en cinco meses vivamos ahora conectados con Dios y confíen en él les amo les mando mucha luz mucha paz mucha tranquilidad en todo momento para que sus vidas puedan ir un poco mejor cada día y sigan conectándose con nosotros que tenemos mucho que aportarles para que su vida vaya mejor y mejor cada día como dice nuestro señor Alejandro y aquí estamos con mucho amor dándole a ustedes esas herramientas para que tengan más tranquilidad desconectes de tanto mensaje negativo y pónganse una mente auditiva vamos mi gente Dios por delante nada contra nosotros así que bendiciones muchísimas gracias así es Ana mejor mejor y mejor en todo sentido y vamos con nuestro coach Armando sé que había dado el cierre pero le pedimos una vez más que cierre o que nos dé la frase positiva para cambiar ese pensamiento negativo allá afuera que está vibrando bueno hay tremenda cantidad de frases en libros de superación personal pero yo voy a usar un poquito la psicología a la inversa y es tan simple como busca a alguien que esté en tu misma situación y apóyalo a que sea feliz si tú ahorita estás negativo ve y busca a otra persona negativa y apóyala a ser feliz porque lo que va a pasar es que los dos van a estar felices entonces es realmente lo más poderoso siempre y cuando es muy importante siempre y cuando esa persona que está negativa quiera salirse de ahí porque sabes que el negativismo apesta y si apesta pues muévete muévete busca esa persona negativa que está igual que tú y apóyala a ser feliz y eso va a traer una bendición tanto para tu alma como para el de esa persona yo les bendice muy buenas noches muchísimas gracias hermano bueno así que estamos contestando a la petición que nos hicieron y vamos a nuestro invitado también que nos dé esa frase positiva para erradicar lo negativo que está vibrando allá afuera Hugo te cedo el micrófono para que nos refuerces todas esas frases positivas gracias gracias Ana una vez más bueno yo más que nada no es una frase sino yo les les podía leer un salmo de la biblia que el cual viene poquito de acuerdo a lo que estamos hablando es el salmo 59 versículo 16 y dice pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor porque tú eres mi protector mi refugio en momentos de angustia y quisiera culminar con un ejemplo bien sencillo y bien fácil este en la historia de Job la voy a descifrar poquito Job era un millonario que en aquellos tiempos era el más millonario cuenta la biblia así en cambio Dios permitió que perdiera todo perdió su familia perdió su casa perdió sus hijos todo lo que Dios le había dado lo perdió más sin en cambio él no perdió la fe y por no perder la fe Dios le duplicó todo lo que él había perdido entre comillas lo que estamos pasando ahorita si lo vemos como pérdida material lo vamos a perder pero si lo vemos como una pérdida espiritual que Dios está permitiendo que pase esto lo que viene más adelante se nos va a duplicar no perdamos la fe estudiemos la historia de Job y analicemos este versículo que si le alabamos a él las cosas nos irán mucho mejor muchísimas gracias otra vez muchísimas gracias a ti Hugo Dios es amor sin duda alguna Dios es abundancia llegamos al punto final de este programa yo me despido con una frase más que van a encontrar en esta subobra lo que callamos como mujeres que viene desde mi corazón y desde mi experiencia de vida así que les digo no vea las dificultades como una pared es más fácil derrumbarlas si las ve como pequeños ladrillos no hagamos una tormenta en un vaso de agua Dios sabe por qué nos puso en esta situación y como ya nuestro invitado lo dijo y nuestro coach de vida él nunca se equivoca pongamos nuestro espíritu en manos de él incrementemos nuestra espiritualidad y los esperamos mañana con el tema de amor propio que Dios me los bendiga abrazos llenos de mucho amor y bendiciones desde Brooklyn New York y desde Nueva Jersey desde California desde Chicago a todo el mundo feliz noche y gracias por estar con nosotros en esta magnífica noche de la actitud mental positiva mente positiva y esa sonrisa de oreja a oreja nos vemos en esta magnífica noche y esa sonrisa de la actitud mental positiva y esa sonrisa y esa sonrisa